qué pro y el medio de los jugadores del mundo corte ganero o no me ha humillado qué perro los más inteligentes de esta en belga y aquí están todos quiero quiero dónde vas te vas a caer te vas a caer quiero no te vas a caer quiero y pasan cuando hago eso o y bueno fonsor vórtice caío yodito david revo dice que tiene talento mañana manda una skin cual oh my god o sea más el perro loco quiero tu skin el perro loco esto es quien quiero el perro loco qué vas a morder tengo que chillar vale el corto street y miliós yo ganado de un mundo corto son Uy, no sé qué dice Pero lo dice No sé cómo se altera, la verdad Me puse hacks ¿Cuándo soy yo tan bueno en este juego, bro? Porque me sale un anuncio que pone Cuidado diario del culito del bebé Con provitamina B5 Ayuda a evitar irritaciones Compra ahora Y no, tienes el culo irritado, bro Corto, sé que no me vas a leer Pero me gustan tus vídeos, eres muy bueno jugando Stumble Quisiera que me regalas 500 gemas, por favor Me llamo Samuel W. Y Te las voy a dar, Samuel Te las voy a dar Te llegan en unos días, ¿vale? Te las voy a dar ¿Me agregas cumplo años? Pues no Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Papi! ¡Que me han matado! ¡Que me faltan 100 gemas para el pase! ¡Joder! ¡Que no tengo el puño, tío! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Joder, tío! ¡Cuando tengo el puño, ganaréis todos los torneos! Están muy bien Se pueden perder incluso tres, ¿no? Sí ¿Cómo estás tú? ¡Ikiro! ¡Ikiro durmiendo! Está ahí con... No, pero no estamos perdiendo por trolear Estamos perdiendo por mala suerte Hola ¡Me ha saludado! ¡Me ha saludado, gente! ¿Lo habéis visto? Hagan clic de eso Acaba de saludar, gente ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Chupa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso sí! ¡Muy bien, Kiro! Así se enseña a un perro, bro Así, 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 así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ves? Ya no muere Mirad, es que mirad Está enganchado mi pierna, bro ¿Qué está haciendo, bro? ¿Qué está haciendo, bro? He enganchado la pierna, bro ¿Qué está haciendo, bro? ¡Hala! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¿Viste, bro? Que se me ha quedado enganchado la pierna ¡Qué lamentable, tío! Bueno, gente No perdí por mí Perdí por el perro Hola ¿Me das un regalito? Vale, gracias ¿Qué dice Papá Noel? Si no me la hago Me doy de RH Ya se tiró Si me ganas, no eres bot Hermano, es que le han llamado a sus amigos Gente ¿Sabéis cómo se da un bombado en Stamble Guys? Literalmente así Literalmente ¡Así! Bueno, más o menos Me pica Mira, mira del ojo, bro Agustum a mi ojo ¿Veis el ojo, bro? Este Está rojo, eh Buah No te toques Si es que no puedo no tocarme Porque me duele No hay un clip de eso Si no ganamos el tour Enseño la cara Ojo Yo enseño el cul Os pido un rato de silencio, gente Voy a nombrar Los mejores jugadores de la historia de RH ¿Vale? Adiós 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 Vale, bien Vale Ya está Adiós Adiós Acabé Un aplauso Un aplauso Un aplauso Adiós Adiós Ya está Pollo, bro Qué vergüenza Mira Se está comiendo mi pollo Solo me queda el cerdo ahora Perdón Perdón, Kiro, bro ¿Qué pasa, Kiro? ¿Qué pasa que estoy aquí, bro? ¿Qué es? ¿Qué es, cariño? ¿Qué es? Qué guapo, eh Qué guapo, eh Mi niño ¿Qué pasa, Kiro? ¡Ah! ¡Ah! Pero tú no ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo! Gente, me ha dicho que no me va a morder ¿Vale? Me ha dicho que no me va a morder más Así que se queda, ¿vale? De hecho, si no me muerde En 10 segundos sorteo 10.000 gemas 5 ¡Ah! Está aprendiendo a huyar, bro ¡Ah! 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 y se ha asustado algo la vez que muerda hoy hoy la robada gente es bueno es bueno yo salgo mal pero de repente voy por aquí voy por aquí como que estamos todos contados no si mate o mate y la que le da oro oa que pro si te ve hoy me acuerdo voy a abrazarlo ahhh tun 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 atención en días acudad a caja numero 7 ahhh no me salto yo si si jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja empezamos con un pequeño dibujito para que la gente le vea 10 votos y dijo un el día y después de un tiempo se le pensaba que era mucho más o menos pero la vida siguió cuando los pucueron y en la enseguida les pidas por el día también se me despierta ya que supieran a ¡Gracias!